Era mi regreso de la Ciudad de México. La casa vieja de mis padres se quedaba ahí. Yo tenía la ilusión algún día de comprarles una casa nueva. Nació la canción en el patio de esa casa vieja, en mi colonia gremial, ahí en Aguascalientes. ¿Y sabes qué? Con esa canción pude comprarle la casa a mis padres. Vive mi himno, vive mi canción, mi credo. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora, mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás. Por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!